Hay cosas que van ocurriendo y sin ninguna explicación No te das cuenta si haces daño, cuantas veces al año rompes un corazón Las historias que aquí te traigo, que suenan en esta canción Son para ver si te ha pasado y te has encontrado en esta situación Ana trabaja en la dehesa, sale temprano pa' atajar La micro que después de un rato la deja donde el trato se torna desigual Más de una vez le preguntaron si está trabajando legal Hola, yo soy Paulina Campos, soy la docente encargada en este momento de la escuela Trunpulo Chico Una escuela rural ubicada camino a Guistagüe de la comuna de Padre Las Casas Y hoy tuvimos la visita de Juanjo Montesinos, de Dani Plex y la banda No Fan Que vinieron a trabajar con nuestros niños a mostrarles la música, a acercarles la cultura Estamos muy felices, muy orgullosos de haber logrado esta gestión Gracias también a César, que es nuestro psicólogo Y pretendemos que esto se vaya haciendo todos los años El Trunpulo Fest, que es una actividad musical para la inclusión Estamos luchando por eso, somos una institución educativa que cree en ello Y eso es lo que necesitamos Acercar la cultura e incluir a nuestros estudiantes en todo lo que podamos Mi nombre es César Gatica y soy psicólogo de la escuela rural de Trunpulo Chico Bueno, creo que es importante, de cierta forma, llegar a las escuelas A las comunidades rurales, a lugares donde no tienen mucho acceso a diferentes actividades culturales Música en vivo, ya sea a nivel de artes visuales, artes escénicas Y bueno, lo que decimos hoy día es, dentro de lo musical, traer bandas y otro tipo de... De manifestaciones culturales es importante que los niños la conozcan Y no es simplemente los niños ni los estudiantes, sino los apoderados, los profesores Y más aún en un contexto donde se vive la interculturalidad Tomando en cuenta que esta escuela es su misión y su visión Tiene esa perspectiva en cuanto a lo intercultural con la cultura mapuche Y ojalá se pudiera repetir estas actividades Simplemente pensando que siempre va a aportar de forma positiva el desarrollo integral de las personas Y además genera también un gusto que es diferente que es de gustar la música Y el arte con los niños, compartiendo con ellos Hoy día estuvimos jugando a la pelota, estuvimos comiendo juntos Y bueno, ojalá se pudiera repetir más adelante Y seguir con estas actividades que son muy buenas para todo el contexto a nivel educacional Así que, contento con la actividad y eso Eso Juanjo Montesino, cantautor Bueno, siempre es grato poder participar en este tipo de actividades Porque a la larga uno para este tipo de cosas escribe, ¿no? O hace canciones Y a veces la vuelta es súper larga Para poder llegar a este tipo de instancias Donde son los niños los que se llevan el mensaje para la casa Y posiblemente van a contárselo a sus papás Igual andaban algunos papitos, algunas mamitas viendo el show Y eso también es fantástico Porque nuestra música a veces cuesta llegar a lugares apartados de la ciudad Como que a veces se queda ahí entre medio el cemento Y como que cuesta entrar acá a los lugares lejanos de Temuco Lejanos entre comillas porque estamos al lado Y eso es lo que más me gusta De que traigamos una música sana, con sentido Con identidad Y que los niños desde chiquititos puedan apreciar esta música Y que la pongan al lado de todas las músicas Que ellos también escuchan acá en su entorno Y es fantástico además que después podamos conversar con ellos Que no nos subamos al tiro a un auto y nos vayamos a Temuco Sino que jugamos a una pichanga Intercambiamos palabras Almorzamos Entonces Eso también es lo valioso De tener un contacto con las personas De estar en un escenario Y cantarse una noche Así que esperemos que se vuelva a repetir Y siempre dispuesto Y disponible para este tipo de instancias En esta tierra nuestra estadía solo es de paso Nos convertimos en seres oscuros en el ocaso Y nuestras vidas avanzan sin saber muy bien Si el camino correcto es el que llevamos Sigamos Defendiendo a nuestro pueblo Sigamos Defendiendo lo que es nuestro Sigamos Apuntando a la verdad Es la única forma de entender la realidad Y sin parar Encontraremos nuestra paz Y si la compartimos ¡Gracias! ¡Gracias!